con la sexta cuerda hay varios dibujos entonces yo tengo aquí mi mayor sol sostenido si natural y mi ¿verdad? mirenlo acá pues esta nota a mí la voy a bajar y me da un re sostenido entonces miren el dibujo acá de los Mac 7 me queda así ahora si yo voy a hacer esto con cejilla entonces yo lo podría hacer así claro que es un color muy oscuro muy opaco acá entonces en este momento esta nota aquí la sexta cuerda pisada en el primer espacio ese es un fa entonces al yo hacer el dibujo este acorde ya no va a ser fa mayor como el que conocemos sino fa con séptima o sea fa mayor pero con una séptima menor esta es una forma de hacerlo entonces si usted transporta acá un tono hacia arriba este acorde va a ser sol con séptima mayor ¿no? sol mayor pero con una séptima mayor en este caso fa sostenido ¿no? y así sucesivamente entonces esto va a ser la delta o la mayor delta es un triangulito ¿no? que quede en inglés quiere decir séptima mayor este la Mac 7 es el mismo la Mac 7 que vimos acá pero en otra disposición bueno entonces pues ustedes escogen ahora hay otra forma por ejemplo miren acá por ejemplo miren este dibujo acá voy a hacer sol con séptima mayor entonces yo tengo sol mayor aquí ¿verdad? la nota sol re si natural y fa sostenido acá en la primera cuerda segundo espacio hágalo así sexta cuerda ¿sí? pisada en el tercer espacio con el dedo dos esa nota ahí es un sol esa es la nota raíz fundamental la primera cuerda písela en el segundo espacio con el dedo uno entonces hasta ahora llevamos esto ¿verdad? la segunda cuerda písela en el tercer espacio con el dedo tres esa nota allí es un re y finalmente la tercera cuerda en el cuarto espacio con el dedo cuatro esa nota allí es un si la tercera mayor si entonces le va a quedar sol fa sostenido re y si entonces generalmente pues los bajos si les toca hacerlo sacar con la fundamental quiero decir porque si usted toca el bajo aquí le hace un do y sol esta cuarta justa pues no no concuerda con la nota del acorde ¿no? porque esto es un sol la nota sol ¿cierto? y si usted hace esto el do no es no es nota del acorde de de sol max 7 entonces a no ser que usted haga un movimiento un poco la tercera del acorde sol si sol o juegue con la cuarta al aire en este caso que es un re ¿no? o sea la quinta sol y re entonces juegue así pues esto que estoy haciendo aquí es como un patrón de bossa nova en fin usted juega ¿no? lo que estoy mostrándoles un poco son los acordes entonces si este acorde es sol con séptima mayor este modelo lo traspongo aquí y esta nota es un la la delta 7 ¿no? que es este mismo la que vimos acá pero entonces estamos viendo otro tipo de inversión por ejemplo aquí está haciendo la verdad entonces aquí si usted hace esta nota aquí es un re no tiene nada que ver con el acorde aquí pues si es un poco más difícil ¿no? en ese caso pues usted puede hacer aquí un do sostenido que es la tercera mayor de la ¿no? porque pues si toca re al aire no es nota de acorde del acorde de la bien entonces creo que ya con estos elementos usted tiene para hacer los acordes de la familia de los mayores con séptima mayor vamos a construir ahora los acordes menores pero con una séptima menor les recuerdo que la séptima menor siempre está un tono un tono ya usted sabe que es un tono en guitarra es dejando un espacio un tono debajo de la raíz o de la fundamental eso no lo llamen tónica porque tónica es como la función tonal bueno algunos le llaman tónica pero no no les recomiendo eso sino la raíz o la primera o la fundamental llámenle así entonces en este caso si yo hago la menor si miren que yo estoy pisando la nota mi o sea la quinta del acorde la la fundamental y do do natural la tercera menor entonces miren la nota aquí la a ese la le voy a bajar un tono un tono entonces me queda la la bemol y sol entonces la menor si este el dibujo me va a quedar así o sea la tercera al aire no quité o sea este dedo que estaba pisando la tercera cuerda lo quito y me queda así ya esto es un acorde cuatriada o tetra entonces estos son acordes menores con séptima menor entonces ya usted sabe que usted puede tocar los acordes menores pero con séptimas menores no entonces por ejemplo si yo tengo re menor acá verdad re menor el que conocemos no la re fa cierto entonces miren la nota re acá me dicen bájale a esa nota un tono ah bueno pues un tono es dejando de por medio un espacio cierto entonces re bajo al do entonces este dibujo me va a quedar así re menor 7 ahora si yo tengo ahora si yo tengo por ejemplo mi mi menor verdad mi menor el que conocemos si y mi verdad entonces miren la nota aquí mi dicen bájale a esa a esa fundamental un tono mi mi bemol y re re al aire entonces este dibujo me va a quedar así o sea solamente piso la quinta cuerda en el segundo espacio con el dedo 2 entonces este modelo este dibujo pues yo lo cuando haga aquí por ejemplo si es haga fa menor listo aquí lo tengo haga fa menor 7 entonces simplemente como esta nota aquí es un fa fa natural cierto entonces fa mi mi bemol entonces me quedaría así cierto o sea aquí estoy ya no estoy pisando la cuarta cuerda sino que con la cejilla me voy a hacer aquí el mi bemol no entonces lo mismo esto será un sol menor 7 no esto será un la menor 7 teniendo como referente pues el dibujo de mi menor 7 recuerden no esto será un si menor 7 un do menor 7 etc no usted lo que tiene que conocer es mi de la sexta cuerda fa sol la si do ya esto lo vimos re y mi naturales ahora usted sabe que son alteraciones por ejemplo si le dicen fa fa sostenido ah ok pues lo altera un semitono entonces le dicen fa sostenido menor pues usted lo hace así bueno ya eso creo que lo vimos sin embargo un repaso no cae mal bueno entonces la invitación es que utilicen los acordes ahora por ejemplo aquí en la sexta cuerda también hay otra otra plantilla otro dibujo es como si estuviéramos haciendo el acorde de la mayor miren acá que conocemos pero con el bajo en la sexta cuerda en el segundo espacio cierto como si fuese un la mayor pero con bajo en fa sostenido en este momento este acorde se va a llamar es fa sostenido menor fa sostenido menor 7 cierto eso si trate de tocar el bajo y las tres cuerdas que está pisando en este caso la cuarta la tercera y la segunda aquí estoy haciendo sol menor 7 y 2 9 bueno 9 ya lo vemos más adelante entonces estos también son otras opciones de hacer los menores menor 7 por la sexta cuerda ya sabe que si usted tiene este dibujo de la menor 7 pues esto va a ser aquí por ejemplo este bajo se llama si entonces esto va a ser un si menor 7 entonces esto será un do menor 7 esto será un re menor 7 mi menor 7 que fue el mismo que vimos ahora pero aquí con cejilla no do re y mi esto será un fa menor 7 que fue el que vimos ahorita acá en fin hay muchas formas de hacer ahora por acá pues estos dibujos son un poquito más complejos no pues porque yo tendría que transportar esto así entonces por ahora pues les recomiendo mejor que utilicen digamos las posturas teniendo como referente la quinta y la sexta cuerda por ahora no pero pues como trato es de facilitarles el aprendizaje pues bueno esa es una opción ahora hay acordes menores con séptima mayor pero no son de mucho uso no entonces digamos sin embargo lo voy a explicar digamos yo tengo la menor no mi la y do natural entonces la séptima mayor siempre para los acordes mayores y menores está a distancia de un semitono debajo de la raíz entonces un semitono debajo de la es sol sostenido entonces yo podría hacer esto así sin embargo como les digo estos acordes el tratamiento no es así como muy de mayor uso quiero decirles los que se utilizan mucho son los menores siete pero si usted va a terminar una canción digamos entonces la canción está en la menor la tónica es la menor y usted va a terminar esto pues usted puede hacer bueno como final ahora tenga presente pues la línea melódica pero si va a terminar va a concluir entonces en vez de hacer la menor mi siete y la menor el famoso ahora lo puede hacer otra vez entonces si usted va a terminar por ejemplo cualquier canción un vals sencillo que generalmente termina en uno quinto uno menores ahora usted lo puede hacer uno quinto siete y menor con séptima mayor como finalizar ya para para concluir bueno esa es una opción sin embargo pues bueno no sé usted es autónomo de elegir esa sonoridad bien hay acordes con sexta agregada la sexta pues ya sabe que está un tono arriba de la quinta justa entonces tomemos por ejemplo do mayor do mi sol miren que el sol es la quinta entonces sol la en este caso la es la sexta una sexta mayor a partir de do si me dicen haga do mayor con una sexta añadida o agregada pues yo puedo hacer esto es como si fuese un la menor mirenlo acá pero con bajo en do entonces aquí lo que estoy haciendo es do mi claro la y do en la guitarra o en el piano bueno un instrumento armónico hay algo que se llama la omisión o sea se puede omitir es decir quitar ¿no? y no no pues no no determina mucho la la condición del acorde quiero decir entonces aquí estoy haciendo un acorde de cuatro notas do mi la do estoy duplicando el do ¿no? la fundamental fíjense que no hago la quinta justa sol sino la sexta en este caso ¿no? entonces yo puedo hacer así esto es un acorde que cumple función de tónica ¿no? o de subdominante ¿no? no sé en todo caso pues esta es otra opción porque usted puede tocarlo por ejemplo si está en re mayor entonces la sexta de re será re mi fa sol la si ese si pues es la segunda cuerda al aire entonces yo podría hacerlo así entonces si va a terminar una canción al final que haga esto bien eso está bien pero si usted quiere agregarle una sexta haga esto ok entonces si ahora tenga presente la línea melódica ¿no? si ya si la canción terminó listo entonces usted quiere agregar un color en este caso una sexta entonces haga esto o con séptima mayor que ya vimos ¿no? bueno entonces mi con sexta agregada ¿no? bueno entonces por ejemplo aquí estoy haciendo un do sostenido ¿no? entonces tenga presente eso las sextas también son utilizables en la música para digamos sobre todo para acordes mayores para menores también pero digamos por ahora